CENTER 2 Asunto interno ¡Ey! ¡Bueno! ¡Piso! ¡Vamos! ¡Mana la nuca! ¡Está encantado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piso! ¿Quién se ha hecho? ¡Vamos! ¡Apiso! ¡Apiso! ¡Rolando! ¡Rolando! Bueno, estamos con Carolina Amoroso y con Rolando Barbano para hacer todos juntos esta información, porque lo que pasó en Rosario es algo distinto hasta lo que veníamos viendo hasta ahora, Rolando. Así es, Domi, porque lo que viene implementando el gobierno santafesino es una política mucho más dura en las cárceles con los presos llamados de alto perfil. Los capos narco los quieren tener con un régimen diferente y lo van logrando. ¿Qué ocurrió en las últimas horas y por qué se dieron estas imágenes que nos recuerdan tanto a las que hemos visto en El Salvador? Los narcos mandaron sicarios a tirotear dos colectivos que transportaban a guardias del servicio penitenciario. Fueron con total impunidad, les dispararon a los guardias para amedrentarlos. La respuesta del gobierno, ¿cuál fue? Una requisa generalizada en los lugares donde tienen a los detenidos de mayor peligrosidad. Sobre todo en el penal de Piñero, donde están los capos narco de la banda Los Monos, la más famosa de la Argentina. ¿Qué hicieron en las últimas horas en Rosario? Requisaron a más de 200 presos. Algunos los pasaron por escáner de rayos X para ver si escondían algo en el interior de sus humanidades. Ahí estamos viendo parte de lo que se fue secuestrando. Había facas, había cables para conectar teléfonos celulares. Se encontraron chips, se encontraron algunos aparatos también de telefonía celular. Y se les hizo un anuncio a los capos narco que están presos en estos penales. Cada vez van a estar peor. Eso fue lo que les dijeron. Quieren que, por supuesto, haya alguna suerte de sometimiento por parte de estos narcos que no conocen de la ley y que bajen los decibeles en cuanto a la violencia que generan desde las cárceles hacia las calles rosarinas. Se sabe que alrededor del 70% de los crímenes que tienen que ver con el narcotráfico en la ciudad de Rosario se ordenan desde los penales. Lo que quieren hacer las autoridades santafesinas es darles un régimen diferente a los presos que tienen que ver con el alto perfil, someterlos a situaciones donde no tengan prácticamente visitas semanales, que tengan solo visitas a través de Blindex y limitarle las comunicaciones con el mundo exterior. Están teniendo problemas para instalar los inhibidores de telefonía celular, que serían importantísimos. Pero lo que están haciendo es mandar un mensaje. Y ojo, la calle ya respondió. Anoche asesinaron a un taxista en Rosario. Fueron sicarios a matarlo directamente. Tercer taxista que asesinan en el último vez en esta ciudad. Y lo que creen las autoridades es que fue una respuesta de los narcos a estas requisas al estilo Bukele. Que hay una respuesta de los narcos que dicen que van a cometer actos de terrorismo a medida que les endurezcan las condiciones de detención. Pero las imágenes, ustedes ya las ven, nos recuerdan directamente a lo que ocurre en El Salvador con las madras. Carolina, ¿quién es Bukele? Nayib Bukele es, primero, un presidente inmensamente popular. Lo contábamos aquí en este mismo espacio. Ha obtenido la reelección con más del 80% de los votos, básicamente por su política de mano dura. Es uno de los líderes más populares de América Latina. Algo bastante extraño, tratándose El Salvador de un país bastante pequeño. Lo cierto es que Bukele implementó una política de mano dura para hacer frente a las maras, las pandillas que aterrorizaban a la población de El Salvador. ¿Fue efectivo Bukele en esto? Sí. Así lo dicen los datos de la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Tenemos que hablar, según el último dato, de enero de 2024, una tasa de homicidios de 2,4 cada 100.000 habitantes, frente a, y fíjense ustedes el dato de 2015, 106,3 homicidios cada 100.000 habitantes. En muy poco tiempo logró bajar la tasa de homicidios. Hasta ahí, un logro para Bukele, sin dudas, refrendado en el voto popular. No obstante, esto sucedió con la instauración de un estado de excepción en el año 2022, estado de excepción que suspende derechos para la ciudadanía, y también se dio con el encarcelamiento de 75.000 personas y denuncias que mediaron de organizaciones de derechos humanos preocupados por, por un lado, la suspensión de algunos derechos para la población, por la vigencia del debido proceso del Estado de Derecho en El Salvador, porque claramente lo que dicen es aquí ha habido muchas detenciones arbitrarias, y la preocupación por lo que puede suceder en el futuro con un hombre que hoy es todopoderoso. Pero repito, no solamente es muy popular en El Salvador, hay encuestas en distintos países de nuestra región, incluso países muy institucionalistas como Chile, donde Bukele se posiciona algo así como un rockstar. Las imágenes que solemos ver son de la megacárcel, del centro de confinamiento del terrorismo, el corte de cinta más atípico probablemente que hemos visto en mucho tiempo, que le ha ganado mucha popularidad. Un centro de confinamiento para 40.000 detenidos, que por supuesto está pensado como un centro de confinamiento de máxima seguridad, con un planteo de incomunicación, porque claro, lo que decía Bukele es, las maras estaban manejando su negocio desde las cárceles. Por eso no podemos permitir. Algo que hemos visto siempre, chicos, es esto, que siguen más allá de decir, bueno, lo detenés, se terminó el tema, no, porque siguen de adentro de las cárceles, no solo en Rosario, sino que hasta lo hemos visto en cárceles de acá, de la provincia de Buenos Aires, que los alejan de las ciudades y se siguen comunicando. Domi, los sacan de las cárceles santafesinas para que no estén cerca del territorio. Los traen a las cárceles federales que están en la provincia de Buenos Aires y siguen comunicándose. Lo que advierten las autoridades santafesinas es que el negocio de la droga en Rosario se maneja desde los penales y que eso no han logrado romperlo. Por eso hace falta mucho más que esto que está presentando ahora la provincia de Santa Fe como un modelo de encarcelamiento cada vez más duro. Lo que tienen que lograr es que no se potencien las bandas dentro de la cárcel porque tienen un problema adicional en Santa Fe con los narcos. Algunos de ellos están condenados a penas que superan los 100 años de cárcel. ¿Qué significa esto? No tienen nada para perder. Son gente que ya sabe que va a vivir el resto de sus días adentro de la cárcel. Por eso siguen cometiendo delitos mientras no los frenen. No hay una amenaza penal posible para ellos. Lo que está planteando la provincia es vamos a tener una amenaza que tiene que ver con sus condiciones de vida ya que se van a pasar el resto de sus existencias entre rejas que se les haga duro el estar entre las rejas para que eso sí quizás los disuada. Por eso se está pensando en cárceles al estilo de la que nos contaba Carolina donde solo haya celdas con camastros de metal sin almohadas, sin mantas para taparte sin forma de comunicarte con el exterior y que la vida se te haga muy hostil. Ahora, hay un tema además por supuesto concurrente que también le da popularidad a Bukele porque todos estos fenómenos se han sostenido con corrupción policial y política que le da a Bukele en este caso el tema de una supremacía sobre mucha dirigencia política de El Salvador que ha sido permeable para esta situación que le está combatiendo. Sí, además, digámoslo porque me parece que es un factor importante. Bukele ha sido muy efectivo en una comunicación muy directa por eso marcaba esta característica de presidente Rockstar armando estos videos que los da a difundir la propia comunicación de El Salvador las fuentes oficiales en El Salvador también para reforzar que él es algo así como la nueva política de hecho su partido se llama Nuevas Ideas. Ahora bien, no quiero soslayar que hay muchísimos cuestionamientos para la política de Nayib Bukele que tienen que ver con los derechos humanos pero que también tienen que ver y quiero marcarlo con el conflicto de fondo porque la tasa de encarcelamiento o de población carcelaria es la más alta del mundo en El Salvador. Bueno, lo que es Grime Bukele es bueno, también si éramos la capital de los homicidios tiene sentido que si ahora atacamos el problema de la violencia tengamos una alta tasa de encarcelamiento. Ahora bien, hay un problema de base que tiene que ver con un gran porcentaje de la población joven excluida sin oportunidades y en una situación económica realmente muy apremiante. La gran pregunta es ¿qué va a hacer Bukele para hacer frente a la enorme población que hay en situación de vulnerabilidad? Es un punto tan válido para El Salvador esto que marca Carolina como para acá también. Por supuesto y hay que recordar que en su visita a los Estados Unidos Patricia Bullrich se reunió con Bukele y con asesores y lo que se está planteando es que va a haber una colaboración del equipo de Bukele para asesorar al Ministerio de Seguridad de la Nación al equipo de Javier Milley sobre los métodos que han utilizado para bajar la violencia y para tener condiciones más duras de detención para los que estaban acusados en ese país de forma armadas aquí sería equiparable con los grupos narcos. O sea que el modelo Bukele va a llegar de alguna manera a la Argentina veremos con qué nivel de profundidad. Se sabe que aquí no están dadas las mismas condiciones pero sí Rosario tiene una situación muy crítica. La tasa de homicidios que recién mencionaba Carolina de El Salvador que bajó de 100 cada 100.000 habitantes a 2,5 cada 100.000 en Rosario es de 20 cada 100.000 habitantes esto cuadruplica la tasa nacional de homicidios. Vamos a prestar atención a lo que ha dicho el Ministro de Seguridad de la provincia perdón de la ciudad de Rosario de la provincia de Santa Fe porque habló justamente junto con el gobernador sobre esto. Vemos. Es una medida que implementamos desde el día 11 de diciembre no desde ahora porque entendemos que tenemos que ponerle límites a aquellos violentos que durante 4 años se creyeron que desde la cárcel podían hacer absolutamente todo lo que querían y lo que podían. No solo mandaban a matar desde la cárcel mandaban a extorsionar mandaban a cometer delitos sino además que la cárcel era un libertinaje tenían visitas íntimas las veces que querían tenían comida por delivery tenían teléfonos celulares bueno eso se terminó en la provincia de Santa Fe y sabemos que controlando la cárcel vamos a controlar la calle por eso estamos llevando adelante esa requisa que salieron algunas fotos este fin de semana tal vez más exhaustivas por un ataque cobarde y artero al micro que traslada a los trabajadores del servicio penitenciario que no lo vamos a permitir y por supuesto cada día vamos a ir más fuerte y vamos a ser más duros si continúan las acciones criminales sobre el personal policial y del servicio penitenciario bueno allí estaba me corrijo el gobernador de la provincia de Santa Fe Maximiliano Pujaro efectivamente vamos a hacer con mucha atención este tema de enorme complejidad y de vital importancia para la seguridad pública lo seguiremos dicen que está bajando la tasa de homicidios en este momento en Rosario de hecho lo dijo el presidente Milley en la apertura de sesiones legislativas lo que pasa es que le falta un largo camino por recorrer todavía porque la violencia narco se está cobrando días todos los días Rolando y Carolina muchas gracias a los dos a ustedes gracias